Este fin de semana, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República retomaron actividades de cara a lo que será el primero de tres debates presidenciales el próximo domingo que podrá ver aquí en Imagen Televisión. De ello nos cuenta mi compañera Leti Robles de la Rosa desde la Guardia. Adelante, Leti, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, Claudia Sheinbaum de Sigamos Haciendo Historia. Xochitl Gávez de Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano se alistan para que este domingo 7 de abril la población conozca algunas de sus propuestas sobre educación, salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres en el primer debate presidencial de este año. Pero los 98.9 millones de mexicanos con derecho a votar el 2 de junio los observarán también en un debate en el que la oposición evidenciará las fallas del oficialismo y el oficialismo hará un recuento de lo que consideran sus logros. Este año es el aniversario número 30 del primer debate presidencial que se tuvo en México, el 12 de mayo de 1994, cuando el priista Ernesto Zedillo, el panista Diego Fernández de Ceballos y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas atrajeron la atención de los mexicanos, tanto que todavía es el debate presidencial más visto con al menos 34 millones de televidentes. El 25 de abril del 2006, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dejó su silla vacía, pues no asistió. Eso no ha vuelto a ocurrir. En estos 30 años, los debates presidenciales han registrado frases y momentos que han quedado en la cultura política nacional. Me dijo Mariquita, me dijo Chaparro, como expresó Francisco Labastida en el año 2000, el cuñado incómodo que expresó López Obrador en el 2006. En 2012, la nota fue una de Cannes y las miradas que le lanzaba el candidato Gabriel Coadri. Y en el 2018, el riquiriquín Cañadín de López Obrador y el mocharle la mano a los delincuentes de Jaime Rodríguez, pues fueron la nota, Enrique. Bueno, pues así estarán las cosas. Estaremos muy pendientes. Gracias, Leti. Gracias a ti. Le cuento que el próximo domingo tendremos debate. Y aquí en Imagen Televisión, el periodista Ciro Gómez Leiva tendrá una mesa de post-debate con Germán Martínez y Epic Menú Ibarra. ¡Fuertes los aplausos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cara a cara. Juntos, por primera vez. Epic Menú Ibarra y Germán Martínez. La mesa más fuerte, la mejor, estará en Imagen Televisión.